Yo tuve una experiencia muy particular el año pasado, en el 2021, donde fui seleccionada para pertenecer a la Brigada de Néstor Che Guevara de Toledo en Caracas. Aquí tuvimos muchos momentos difíciles porque hubo muchas muertes, muchas personas llegaron en términos de cobrables. Entonces, también, aparte de tener muchos decesos, también tuvimos muchos recuperados, críticos, graves. Ahí tuvimos personas públicas como autobres venezolanos, como coroneles, tenientes coroneles, personas que estuvieron muy agradecidas con el trato que nosotros le damos ahí.